Desde 2005 la Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Moncayo viene trabajando en el área de influencia del Parque Natural. Las inversiones realizadas han alcanzado casi el medio millón de euros. Un poco haciendo una reflexión de estos tres años, vamos a decir, tres o cuatro años que lleva la Oficina de Desarrollo Socioeconómico aquí en el Parque Natural del Moncayo, la verdad es que siempre se dice, bueno, es que no somos muy conocidos, ¿no? Y la verdad que haciendo una, digamos, valoración de todas las inversiones que hemos hecho, es muy curioso que en estos, del 2005 al 2008, el total de inversiones realizadas por la Oficina de Desarrollo Socioeconómico ha ascendido a 455.000 euros, de los cuales 98.000 euros se han invertido en lo que son centros de interpretación, mantenimiento, etc. 16.000 euros se han hecho en lo que son el Otoño Natural, que corresponden a jornadas de distintos tipos que hemos realizado, pues jornadas de orientación, jornadas de primeros auxilios, jornadas de ganadería extensiva, etc., etc., y el resto corresponde a inversiones de infraestructuras en los distintos pueblos que componen el área de influencia socioeconómica del parque. Balance, por tanto, positivo, aunque el trabajo haya sido más con entidades locales y ayuntamientos, pese a que la Oficina también tiene líneas de actuación con particulares. O sea, que la verdad sí que hemos hecho muchas cosas evaluando un poco, y dices, bueno, nosotros de cara a quién hemos trabajado más, hemos trabajado más de cara a las entidades locales en sí que más de cara al público, aunque ya he dicho muchas veces que sí que tenemos una línea de actuación de cara a lo que es el público. Es decir, que sí que una vez más invitamos a que la gente, en los temas de emprendedores, gente que quiera desarrollar un negocio, que sí que estamos dispuestos a ayudarles, apoyarles, a buscar las subvenciones oportunas, y les invitamos a que pasen por nuestra oficina, que con mucho gusto les atenderemos. La oficina se ubica ya en Tarazona, aunque comenzó a funcionar en Añón de Moncayo. Desde enero las instalaciones están abiertas en la avenida de Teresa Cajal. Pues la experiencia es bastante positiva, es decir, la verdad que estamos muy contentos, ha cambiado lo que es en sí la forma de trabajar en la oficina, y hay un hecho de alguien que de la comarca me decía otra vez, y dice, hombre, por lo menos ahora ya os conocemos y contamos con vosotros. Yo creo que eso es muy significativo, es decir, no quiero decir con esto que anteriormente no se nos conociera, pero sí que es verdad que el llegar a Tarazona nos está dando más vida, exactamente, mayor presencia en lo que es la sociedad en general. Y es que es un hecho que la mayor parte de la población de la comarca está en Tarazona. No, no, el hecho es evidente, es decir, mira, la comarca de Tarazona de Moncayo todos sabemos que tiene alrededor de 14.000 habitantes, los cuales 11.000 están en Tarazona, con lo cual, si ya empezamos por el tema de servicios, pues la diferencia es evidente, y luego pues de cara al número de personas también es totalmente distinto, es decir, no se puede comparar. Aunque, vuelvo a repetir una vez más, ya lo he dicho por activo y por pasivo, de que en Añón estábamos muy bien, o sea, no hemos tenido ningún problema, la gente nos ha tratado muy bien, excepcionalmente, y la verdad, pero bueno, las circunstancias son las que son, y la oficina tiene que seguir adelante. Gracias.